¡Hey que onda gente! ¿Cómo están? Espero que estén bien, espero que estén chingón, sean bienvenidos a este nuevo video Como se pudieron dar cuenta, ya se están acercando las fechas navideñas, las últimas fechas del año En donde empiezan a surgir las ofertas tecnológicas de fin de año, como lo es el Black Friday, el Buen Fin, entre otras fechas Así que si estás pensando en comprarte algún gadget tecnológico, pero no tienes las posibilidades económicas de hacerlo Pues tal vez este video te pueda interesar, ya que el día de hoy probaremos una de tantas aplicaciones que existen para pedir préstamos en línea Hace unos meses ya subí un video en la cual probamos la aplicación de Ocredito Si aún no han visto esos videos, pues se los dejaré aquí abajo en la descripción para que vayan y chequen esa aplicación Pero el día de hoy vamos a probar otra más de esta lista extensa que existe de aplicaciones que prometen prestarte a unos intereses muy bajos Y lo que a mucha gente le llama la atención es que no chequen buro No sabemos si todas las aplicaciones funcionen, pero el día de hoy solamente probaremos una, la cual es iEfectivo Bien gente, vamos a empezar con este video en el cual, como ya se los comenté, vamos a probar la aplicación de iEfectivo Dicha aplicación se encuentra disponible en la Google Play Store Para iPhone no encontré la aplicación en la App Store, desconozco si se pueda descargar de terceros Así que en Android será más fácil obtenerla La decepción, la traición amigo Bueno, una vez instalada abrimos la aplicación, nos va a pedir que nos registremos con un número celular Así que nos registramos Una vez que nos registremos nos llegará un código de seguridad en el cual tenemos que ingresar en la aplicación En este caso me llegó el código 8950, lo ingresamos y ya nos dejará entrar Antes de mostrarnos el menú nos arroja un aviso donde nos menciona todos los permisos que estaremos otorgando a la aplicación Una vez que solicitemos el crédito Así que ya sabiendo esto depende de cada uno si acepta o no En este caso para el video vamos a aceptar Si no, pues no nos dejaría seguir Lo siguiente que nos pide es confirmar los diferentes permisos Los contactos yo le di en no permitir y todos los demás los vamos a aceptar Ahora si ya nos muestra la interfaz de la aplicación en donde nos muestra algo muy similar a la aplicación de Ocredito Esa aplicación que ya les traje en videos pasados La interfaz es muy parecida, nos muestra una barrita en donde se puede ajustar la cantidad a solicitar Que va desde los 300 pesos a los 20 mil pesos En este caso solo por el video vamos a tramitar un crédito mínimo que es el de 300 pesos Y en la parte de abajo nos muestra los plazos en días que tenemos para pagar En este caso tenemos 61 y 91 días Así que vamos a empezar con la solicitud Bien, el primer filtro o en la primera pantalla que nos muestra Nos pide la información de nuestro trabajo Así que vamos a llenar todos los campos que nos piden En elegir trabajo le daré en donde dice negocio propio En elegir salario le daré a la segunda opción Y en fuente de ingresos le daré en propio Le damos a enviar Ahora nos pide la información de dos contactos los cuales ellos dicen que será para validar nuestra información Así que los vamos a colocar En la siguiente pantalla nos pide que ingresemos los datos personales como mayor nivel de estudio, estado civil, dirección, entre otros Llenamos la información y le damos a enviar Ahora lo siguiente es mandar una foto del INE de la persona que está solicitando el préstamo Se toma la foto por la parte delantera y por la parte de atrás de la identificación Una vez teniendo estas fotos se le dará a enviar Por último en la siguiente pantalla nos pedirá el reconocimiento facial de la persona que está solicitando el crédito En este caso lo hice con la identificación de mi esposa Así que le pediré que lo verifique Miren el tamaño de esos huevos Una vez que se verifique el reconocimiento facial nos pedirá que ingresemos una tarjeta de débito Donde nos depositarán el préstamo Tenemos muchos bancos compatibles como Bancomer, Banco Esteca, Banamex, Oxxo, entre muchas más opciones No encontré el banco de Coppel que es Bancopel que es una tarjeta que también muchos están usando Así que por el momento no está disponible en esta aplicación La decepción, la traición amigo Bien una vez que ingresemos un número de cuenta o tarjeta a la cual va a llegar el depósito Solo esperamos que nos notifique cuando la solicitud esté aprobada En este caso el mensaje llegó de inmediato y nos dice que la solicitud de préstamo ha sido aprobada Y que volvamos a la aplicación para confirmar Así que volvemos a la app y nos ha salido una pantalla en donde nos muestra un mensaje diciendo Que nuestra solicitud ha sido aprobada También nos dice el monto solicitado, la fecha de pago en la que tendremos que devolver el dinero Y el total a pagar Si se dieron cuenta yo pedí un préstamo de 300 y el total que voy a pagar van a ser 361 Una vez que estemos de acuerdo con esto le podemos dar en donde dice recibe tu dinero Y listo, el dinero se depositará a nuestra cuenta Nos dice que esto puede tardar 24 horas Así que por no dejar pues vamos a checar si ya está disponible el dinero en nuestra cuenta bancaria Que tal y en este caso es de inmediato Pues vamos a checar Bien como les comento vamos a revisar si ya tenemos el dinero disponible en nuestra cuenta bancaria Para eso traje mi dispositivo de uso personal En donde tengo instalada la aplicación de Bancomer Que fue la tarjeta que yo registré para que me hicieran este depósito Y aquí tengo el otro dispositivo en donde hice el trámite Ya que es mi teléfono secundario el que uso para este tipo de pruebas para el canal Pues si se dan cuenta han pasado solo unos minutos desde el trámite del préstamo Así que vamos a revisar si ya tenemos el dinero disponible en nuestra cuenta Abrimos la app de Bancomer Iniciamos sesión Y chequense nomás Ya tenemos disponible la cantidad de 300 pesos Que fue lo que nosotros tramitamos Ahora checamos el detalle del movimiento Y allí tenemos el motivo del depósito Que es por el préstamo de iEfectivo Para que ustedes se den cuenta de que si funcionó Y no vayan a decir Le hizo una transferencia a su cuenta por el mismo monto Pero allí lo tienen gente Como lo pudieron ver Fue bastante fácil Bastante rápido Les digo Una aplicación Que si funciona Bien amigos Ahí lo tienen Esta fue la aplicación de iEfectivo Algo que quiero recargarles en este video Es que este préstamo se solicitó para mi esposa La cual lamentablemente está en buro de crédito Y no tenía tarjeta Entonces usamos la tarjeta de un servidor Para hacer este trámite Ya que si no tienes una tarjeta de débito No te va a dejar seguir con el proceso Porque obviamente le tienen que depositar los ingresos a un destinatario O sea Como te va a dar la aplicación este préstamo Pues si wey no mames Entonces usamos la identificación de mi esposa Con la tarjeta de un servidor O sea dos personas diferentes en este trámite Y como lo pudieron ver Afortunadamente nos dieron el crédito Así que una aplicación bastante buena Y si se dieron cuenta Bastante parecida a la aplicación de Ocrédito Por ahí escuché que estas dos aplicaciones son de los mismos creadores Entonces pues no sé que tan cierto sea Lo que sí es que tienen una interfaz muy similar Pero que sin duda los intereses pues Ahí eso de los intereses yo creo que se van dando las dos aplicaciones Pero hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy Este video solamente ha sido el video de la solicitud Posteriormente si ustedes quieren saber Como fue que yo realicé mi pago de este crédito de iEfectivo Pueden dejármelo aquí abajo en los comentarios Para traerles un video de yendo a pagar este crédito De igual manera déjenme aquí abajo en los comentarios Que les pareció esta aplicación Si ustedes ya la han usado o la quieren probar Pues este video espero y les haya servido de gran ayuda También recuerden que si no están suscritos a este canal Pueden pasar aquí abajo Darle click al botoncito de suscribirse Para ser parte de esta comunidad Yo me despido y nos vemos en un siguiente video ¡Gracias!